Aplausos Una vieja historia en un café Era de una niña que del pueblo se escapó Andupiña joven que voló Y ahora no pensar dónde estará Más nadie la quiere ir a buscar Andupiña la llamaron Los que allí dejó Tornando a puerto, por favor Un abuelo está junto al hogar Tornando a puerto, por favor Un abuelo está junto al hogar En un día gris se embosará Su misterio ya no será El nombre Andupiña Ya jamás se lo dirán Pero, pero mientras tanto ¿Dónde está? Andupiña ¿Dónde está? Andupiña ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde el fuego dibuja flores entre cenizas? ¿Dónde el cielo y las gaviotas pintan la brisa? ¿Dónde el traje de novia es verde y la esperanza ya tiene prisa? Hay una tierra y un mar muy fuerte con una sonrisa El otoño, un adiós profundo y un perro solo El anuncio de aquella noche que nunca termina La mirada que no promete por no atreverse a romper la magia Pero que espera y sigue esperando Eso es, Galicia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?